A partir de ahora el entrenamiento diario no solo nos servirá para ejercitarnos y cuidar nuestra salud, también podremos ponernos al día con la actualidad de los deportes emergentes, badminton, karate, golf, todo en las pantallas de centros deportivos como este. Ojalá hubiese existido todas estas ventajas y todos estos adelantos cuando yo empezaba a correr y cuando fui campeón olímpico. Reportajes, entrevistas, retransmisiones, material de archivo o grabaciones hechas por los propios deportistas. Los responsables de la iniciativa tienen clara la importancia de dar visibilidad a estos deportes. En la producción de un canal propio donde trataremos de contar el deporte, la actividad física, tutorial. Creo que es acercarnos una vez más al deportista y al deporte, que es lo que estamos buscando siempre de cada uno. Más de 130.000 abonados podrán disfrutar de estos vídeos mientras realizan la tabla de ejercicios en las máquinas de cardio o en las salas y zonas comunes. Será una buena iniciativa para que la gente conozca el deporte de cardio, aunque ya sabe más o menos lo que es, pero bueno, para que se inicie y practique el deporte. Es una forma también de darnos a conocer, de dar a conocer el deporte que practicamos y de que la gente pueda disfrutar de él. Haciendo ejercicio o desde nuestras tablas o smartphones, el deporte al alcance de todos.